Guamuchil, Sinaloa, un gran número de personas han acudido a la presa Eustaquio Buelna con el fin de pasar una tarde agradable al lado de sus seres queridos. Abigail Camacho, Emiliano y Alberto Cuevas, Fotografía, Matías Rodríguez El Debate Si bien, los fines de semana este espacio normalmente recibe una buena cantidad de ciudadanos, en este periodo vacacional no ha sido la excepción, sobre todo, porque hay varios foráneos que se encuentran en estos momentos de visita en la ciudad y viven al máximo su tiempo libre. Blanca Campos, Ángela Mariscal, Jorge y Orlando Medina, Fotografía, Matías Rodríguez El Debate Durante mucho tiempo, la presa sigue siendo el centro de atención de las personas pero hoy aún más debido a la variedad de actividades que se pueden realizar, como pasear en bicicletas que se rentan ahí, comer algunas botanas o beber algunas bebidas refrescantes, hacen que sea una experiencia única. Palette, María Isabel y Estrella López, Fotografía, Matías Rodríguez El Debate En esta nota, Guamuchin La Presa Eustaquio Buelna Convivencia Palette, María Isabel y Juan Fraga, Matías�